Se está llevando a cabo la gran venta del 4 de julio en Central Ford. Arriende el compacto 2017 Ford Escape por solo $219 dólares al mes. Así es, solo pague $219 al mes por el skate model. O arriende la moderna 2017 Ford Edge por solo $269 dólares al mes. Así es, solo pague $269 al mes por la Edge nueva. Aproveche la venta del 4 de julio durante todo el mes solo en Central Ford. El Freeway 710 salida en Firestone. ¡Gracias!